Hoy prepararemos un delicioso pollo adobado. Vamos a estar poniéndole papas, de manera que es un platillo para cualquier día de la semana, incluyendo el fin de semana, fíjense porque a veces recibimos a familiares o amigos y este pollo además de rendidor, viera usted ese adobo que vamos a estar preparando para que usted se dé cuenta que fácil es darle sabor al pollo. A veces pensamos que el pollo, bueno, ya no hallamos de qué manera prepararlo, pero en esta ocasión le va a encantar. Así que vamos a ver la lista de los ingredientes y comenzamos con el pollo, fíjense. El pollo lo he cortado en cuatro partes y le he dejado la piel, así que así lo vamos a estar utilizando. Para el adobo voy a estar poniéndole el jugo de dos naranjas, dos chiles guajillos y dos chiles anchos. Esto lo remojé en agua hirviendo, cuatro dientes de ajo, media taza de vinagre blanco, aceite de oliva el necesario, media cucharada de mostaza, orégano, vamos a ocupar consome de pollo al gusto, sal al gusto, pimienta negra y pimienta gorda también que es la all spice y también vamos a necesitar comino, clavo de olor y hojitas de laurel al gusto. Un tercio de pieza de achiote y sal y pimienta al gusto. Además, tres o cuatro papas grandes. La papa la he cortado en gajos, así como usted lo está viendo. Es muy fácil y el caso es de que reciba los jugos del pollo. Miren, voy a comenzar poniéndole un poco de sal a las papas, sal y también pimienta, un poco de pimienta. Reservamos las papas y ahora sí a preparar el adobo. En el vaso de la licuadora vamos a poner todas las especias. Lo que quiero yo es molerlas porque esto es lo que le da mucho sabor a nuestro adobo. Así es que ponemos las especias sin sal, sin consome de pollo. Ok, ya que está molido. Ay, no saben ustedes qué aroma. Mmm, riquísimo. Aquí vamos a poner ya consome de pollo, sal, también los dientes de ajo. Y recuerden, todos los demás ingredientes pues van aquí, ¿no? Quiero decirles que los adobos nos sirven mucho para darle sabor a las carnes. En este caso estamos utilizando pollo, pero puede ser también cerdo. Pueden ser también vegetales, únicamente papa. Claro que les sirve para adobarlas. Y quedan unas papas muy saborizadas, muy ricas. Aquí vamos a poner el vinagre. El jugo de naranja. Y opcionalmente, opcionalmente, así es de su gusto, un poquito de mostaza. Es, mire, una puntita de mostaza. Así que todo lo vamos a licuar. Que nos quede súper molidito porque este adobo no lo voy a colar. Ya que tenemos molido el adobo, vamos a bañar el pollo. Aquí el secreto es marinarlo. De un día para otro sería mejor. Si usted no tiene ese tiempo, mire, con 20 minutos, media hora que lo marine, estará muy bien. El caso es de que lo deje reposar un momentito y ya después, pues lo puede usted utilizar. Mire, aquí la verdad es que a mí me gusta meter las manos. Yo empecé con mi brochita muy propia, pero realmente, para que me quede bien, necesito yo voltear todo. En este caso el pollo, ¿verdad? Y que se impregne perfectamente de lo que es el adobo. Así que ya sabe usted que estamos manejando pollo. Necesitamos inmediatamente lavarnos bien las manos. No solo con agua, sino también con jabón. Y esto, pues es muy importante que usted siempre lo considere cuando agarre pollo, cuando también tomé algún pescado, marisco. Así, mire, tapadito. Lo dejamos marinar. Más o menos, en este caso yo nada más lo voy a dejar una hora y vamos a continuar con nuestro. Aquí tenemos el pollo. Le di solamente una hora. Así que vamos a seguir. Mire, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Vamos a poner esto acá, que es el pollo. Y voy a traer las papas, porque las papas, les voy a poner un poco de aceite de oliva. Y vamos a moverlas, porque la salsa nos fue abajo, si se dieron cuenta. Para eso es el aceite, para que se queden impregnadas. Ya usted las va a ver de manera diferente. Así que vamos a poner papas grandes, de esta manera. Y como me quedó adobo, este adobo se los voy a poner a las papas, claro que sí. Entonces, otra vez, vamos a revolverle un ratito ahí. Vamos a aprovechar todo el adobo. Esto me va a quedar riquísimo. Ni modo, tenemos las manos todavía con adobo. Así que aquí vamos a poner las piezas del pollo. Para que las papas queden saborizadas con todo el adobo que suelte el pollo. Y el sabor del pollo, desde luego. Así que vamos a poner encima más adobo. Aproximadamente una taza y media de agua en el vaso de la licuadora. Así recojo toda la salsa que me ha quedado. Voy a bañar el pollo para que no se me vaya a resecar en el horno. Cubro con papel aluminio. Y es importante decirles que lo voy a meter 25 minutos a 200 grados. Después de que pase ese tiempo, usted esté atenta porque se destapa. Y entonces permitimos que empiece a dorarse. Puede estarlo bañando con su propio jugo y le va a quedar muy doradito. ¿Sabe qué? Se me tardó 20 minutos más después de que destapé. Y así me ha quedado. Nos ha quedado un pollo delicioso adobado con papas. Esta es una versión diferente y muy sabrosa. Créanme que las papas le van a quedar cremositas y bien doraditas. Rebano en forma diagonal las pechugas y sirvo acompañando con una ensalada fresca. Y voy a bañar también con ese jugo que soltó la pechuga. Bañó las papas y así nos han quedado también bien doraditas. Este es un platillo que yo espero que ustedes pongan en su mesa. Y estoy segura que les va a resolver la comida del día de hoy. Como siempre las invito para que le den like al video si les gustó, que lo compartan. Si no se han suscrito, pues es el momento de suscribirse. Y a la vez, activen la campanita de las notificaciones. Yo la veo en una próxima receta. Soy su amiga Laura Rosa. Y a la vez, activen la campanita de las notificaciones.